Y con la cercanía de la Nochebuena y también la Navidad en la Avenida Duarte, no sólo se ha incrementado el comercio tal y como ocurre todos los años, sino que también el delito ha crecido en la zona. Catherine Sánchez nos amplía, está con nosotros en directo también. Buenas noches, Catherine. Gracias, buenas noches. Efectivamente, según pasan los días, se incrementa el número de personas en las principales arterias comerciales del país. Uno de los puntos comerciales más visitados por un segmento de la población es la Avenida Duarte, donde convergen distintos centros comerciales y los ciudadanos acuden masivamente, aunque al ser consultados expresan que pese al movimiento, aún hay poco circulante. Aunque hay alguna cosa que está un poquito cara, otra tan regular ahí. Está bien, porque hay que tienen y otros que no tienen y vienen a gastarlo. Mucho movimiento de muchas personas, se está la gente gastando algo. En tanto que comerciantes de la zona aseguran que las ventas han mejorado. Bien, yo creo que las cosas están marchando mejor, la gente está acudiendo a la tienda, yo creo que la economía está mejor. La cosa está un poquito lenta, pero con Dios adelante nosotros pensamos que va a mejorar. Pero pese a la mejoría en las ventas, dicen no escaparse de los asaltos. Ah, que hay de todos, los que están con cuatro ojos, mi hija, ladrones cuando quiera, hay muchos ladrones, hay muchos ladrones. Los ladrones siempre están en la calle, todo el tiempo, siempre hay ladrones en la calle. Y es que pese a que en esta zona han sido desplegados efectivos policiales, tanto consumidores como vendedores expresan que han sido víctimas de atracos. Con estas informaciones, retorno a los estudios. Muchísimas gracias, Katherine. Al menos acá en Enfoque Final hemos reportado incremento de la actividad delictiva allí, en esa zona que nos reportabas, en la Duarte también, en la avenida Abraham Lincoln.